así es saludos chicos allá los estudios y a todo el que está en casita disfrutando el número 1 de la república dominicana de extremo extremo hoy no me encuentro en nueva york me encuentro en boston massachusetts donde vine a una asignación especial por el grupo de medios telemicro acruí las elecciones 20-20 y aproveché para hacer un reportaje para de extremo extremo me encuentro en boston common como pueden ver esto es un parque muy conocido en el downtown de boston y estamos viendo cómo ha sido en lo que es el distanciamiento social las personas como comparten algo que me ha gustado mucho es que en boston lo están llevando como es el distanciamiento social usa mucho las máscaras las personas cuando van caminando se despegan un poco los lugares si tienen todas estas medidas en comparación lo estoy comparando con el distanciamiento social que se lleva en nueva york también pude ver que ya los boston red sox están jugando tengo imágenes pude compartir un poquito ver imágenes del entrenamiento que tienen los boston los boston red sox el choco puede hablar un poquito más de eso allá los estudios yo sigo aquí disfrutando de boston donde una gran cantidad de dominicanos residen pude darme cuenta en estas elecciones 20-20 de todo el dominicano que ejerció su derecho al voto y pude compartir con ellos en esta asignación especial para el grupo de medios telemicro yo desde boston massachusetts y de esta fuente aquí en el boston common un parque hermosísimo donde están practicando yoga veo a las personas de verdad que el distanciamiento social en boston me gusta cómo se está llevando las personas hasta cuando se ven caminando uno se lo encuentra un poquito rarito porque cuando van caminando te dan en el espacio y pueden llevar el distanciamiento social los lugares de comida también llevan esos pies a rajatabla como se dice al pie de la letra y desde aquí desde boston massachusetts nosotros decimos hasta luego regresamos más adelante con más reportajes desde la ciudad de nueva york lamentablemente me tengo que ir de boston acoger mi triste realidad para la ciudad de nueva york dale y e e e e e